Muy bien, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Alejandro, en esta oportunidad he querido compartir con ustedes sobre los bloqueos en Facebook, que es algo muy común entre los anunciantes, realmente es un desafío que enfrentamos todos los días las personas que anunciamos y por esa razón he querido compartir con ustedes una manera en la que nosotros podemos prepararnos para afrontar este tipo de bloqueos, ya que como en la vida nosotros cuando nosotros compramos algún tipo de seguro de vida, cuando compramos algún tipo de seguro de auto, nosotros esperamos que no que no que no acontezca, que no que no ocurra, sin embargo es inevitable en algún momento va a acontecer, inclusive en algún momento que nosotros no esperamos, entonces por esa razón yo he querido compartir con ustedes y explicarles un poco más el motivo por el cual nosotros recibimos bloqueos y he visto muchos anunciantes que se quejan, inclusive algunos amigos que me dicen, Alejandro, Facebook me está bloqueando, ya tuve más de cinco bloqueos este mes y se está tornando inviable, imposible trabajar así y él lo mira como un problema, sin embargo yo le respondí a él que el problema puede ser la solución, ¿por qué? porque si Facebook protege la experiencia del usuario quiere decir que el objetivo de ellos es cual? que ellos, que los usuarios permanezcan más tiempo en las redes sociales, que pasen más tiempo en las redes sociales usando este tipo de plataformas y si ellos están más tiempo en las redes sociales, los anunciantes van a tener la oportunidad de anunciar y vender para más personas, o sea, tener más alcance, entonces el problema puede ser una solución también, que tenemos que hacer, tenemos que adaptarnos y enfrentar la situación, adaptarnos a las reglas del juego, entonces nosotros sabemos que Facebook es un negocio, ellos no cobran para quien cría una cuenta en Facebook o Instagram, en este caso voy a hablar de ambas, ya que son, es la misma empresa, que es dueña de ambas plataformas, y el negocio de ellos es que las personas ingresen gratuitamente, que pasen tiempo ahí y ellos ofrecen los servicios para los anunciantes, entonces prácticamente va a sonar feo, pero las personas que usan las plataformas para publicar fotos, para hablar con amigos, para adicionar amigos, para pertenecer a grupos, ellos prácticamente son un producto de Facebook que ofrece para los anunciantes, de esa manera que ellos ganan dinero, y no es poco, por alguna razón son las, tanto Facebook como Google, son una de las empresas más ricas del mundo, con más valor, listo, entonces he decidido hacer un checklist, para que ustedes puedan prepararse para crear perfiles, para anunciar en el caso que ustedes lleguen algún bloqueo, aquí en Brasil hay personas que venden los perfiles ya listos para anunciar, sin embargo, es difícil nosotros conocer la procedencia de ese tipo de perfiles, aquí hay personas que venden perfiles, hay personas que no solo venden, podría decirse que arriendan perfiles, o sea, tú pagas una mensualidad cada mes y la persona te da acceso al perfil de Facebook. ¿Qué hago yo? Yo comencé usando mi usuario, después usé el de mi esposa y posteriormente de amigos, ustedes pueden usar el usuario de familia, de amigos, de conocidos, de personas de confianza, primero porque ustedes van a invertir dinero en ese perfil, y segundo también, las personas deben confiar en ustedes, porque si les van a dar acceso al perfil de las personas, hay que tener cuidado, las personas quieren privacidad y bueno. Entonces, la idea es que ustedes puedan evitarse comprar estos perfiles, en el caso que ustedes no tengan, o en el caso que ustedes no tengan un proveedor, que ustedes no queden sin vender, que no queden parados. ¿Listo? Este contenido, no sé si ustedes lo van a encontrar en internet, yo dudo mucho, es bien difícil que encuentren, no se encuentran cursos, sin embargo, mismo así yo he querido compartir con ustedes, para que ustedes puedan, para que ustedes puedan continuar anunciando y que puedan continuar vendiendo todos los días. Así que espero que ustedes valoricen bastante este contenido. Al final de la aula, yo voy a pasar para ustedes una contraseña de este documento, y voy a disponibilizarlo en mi canal de Telegram, para las personas que todavía no pertenecen al canal. Las invito a que se puedan unir al canal y descargar este documento. ¿Listo? Al final de la clase, voy a darles la clave para ustedes accesar al documento, ya que es un documento que yo lo bloqueé. Entonces, solo las personas que tienen la clave van a poder accesar al contenido. ¿Está bien? Y voy a revelar esta clave al final de la aula. ¿Perfecto? Entonces, para comenzar, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros creamos anuncios, nosotros recibimos un análisis de un robot de Facebook. En el caso que ustedes tengan algún problema que haya sido bloqueado el anuncio, ellos van a notificar el motivo por el cual fue bloqueado, y si ustedes ven que existe algún error, ustedes envían para análisis nuevamente, y después una persona, un ser humano, va a analizar qué fue lo que aconteció. ¿Listo? Hay personas que tienen acceso al soporte de Facebook. No son todas las cuentas. Yo creo que las más antiguas tienen acceso y las cuentas que han movimentado también más dinero. En el caso, por ejemplo mío, yo consigo entrar en contacto con el soporte de Facebook. No son todas las personas que consiguen. Entonces, ellos deben tener algunos parámetros para poder entrar en contacto con ellos. ¿Listo? Sin embargo, con esto que voy a pasar por ustedes no va a ser necesario en el caso que ustedes reciban algún tipo de bloqueo. Para comenzar, nosotros debemos tener en cuenta que existen diferentes bloqueos, tanto de usuario de Facebook, de fanpage, de cuenta de anuncios, gerenciador de negocio, método de pagamento. Hay personas que reciben un bloqueo en una cuenta donde tienen registrado un cartón de crédito, y ellos colocan el mismo cartón de crédito en una cuenta nueva. ¿Qué va a pasar? Facebook va a haber una relación entre ambos, y ellos van a bloquear. Mismo que nosotros no tengamos una mala intención. Pero esto pasa, entonces, yo quiero que tengan cuidado. Otro tipo de bloqueo es IP del computador. IP del computador también. Si ustedes reciben bloqueo, ellos van a identificar IP del computador que ustedes crean el anuncio. Otro tipo de bloqueo es el dominio. Más adelante voy a crear un video para que ustedes puedan remover el dominio de un gerenciador de negocio que ha sido bloqueado, para que ustedes no lo pierdan. Ni para que el dominio sea marcado por Facebook. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Voy a explicarles a ustedes el porqué yo he decidido dividir cada tarea por 10. Y es porque existe algo que nosotros llamamos de actividad incomún. ¿Qué significa esto? Yo voy a colocar un ejemplo. Yo tuve un bloqueo. Después yo decidí crear un perfil nuevo. Y este perfil, yo comencé a hacer todo. Yo creí perfil, coloqué la información del usuario, coloqué foto de portada, foto de perfil. Yo creí gerenciador de negocio, creí cuenta de anuncios, registré, adicioné personas, coloqué la información de la empresa. Hice todo en el mismo día. ¿Qué pasó? Cuando estaba realizando esto, recibí un bloqueo. ¿Por qué? Porque Facebook reconoce una actividad en común cuando nosotros hacemos todo de una vez. Y no lo hacemos como si nosotros lo hiciéramos separadamente. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes puedan seguir este paso a paso como está en el documento. Y para que ustedes no tengan ningún problema. Entonces, vamos a empezar. El primer día, cuando nosotros queremos preparar una cuenta para que, en el caso que sea bloqueada, nosotros vamos a hacer que, vamos a crear un usuario en el navegador de Google Chrome. Para que nos usen este navegador. Y yo les voy a mostrar a dónde. Aquí en la parte superior derecha. Ustedes pueden ingresar, pueden clicar. Se van a desplegar diferentes usuarios. En este caso, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a clicar en adicionar. Y cuando ustedes van a adicionar, ustedes colocan un nombre y colocan una foto, una identidad visual. Realmente es bien simple. Antes que eso también, yendo aquí al segundo paso, ustedes tienen que crear un correo. Para que ese correo, en este caso sería Gmail, puedan vincularlo con este navegador nuevo. En este caso, yo ya creé aquí. Este correo es nuevo. Ustedes pueden ver. Yo lo creé en agosto. Este mismo email, yo lo registré en el navegador que yo les mostré. Y también, yo creé el perfil en Facebook. Yo creé lo básico. Solo creé el perfil, no coloqué información. Ustedes pueden ver que no tengo fotos, no tengo amigos, no tengo publicaciones. Disculpen. Entonces, nosotros creamos el navegador en Google Chrome, para quien no usa Google Chrome. Nosotros llamamos esto de multilogin. No se les ocurra crear los cinco usuarios en Facebook en el mismo navegador. Este que yo tengo aquí es mi navegador principal. Sin embargo, para anunciar, yo creé uno nuevo. En este nuevo, yo creo el email, la cuenta en Facebook y el navegador en Chrome. Esas tres cosas. ¿Listo? Algo importante, que yo recomiendo mucho para que ustedes realicen, es que ustedes puedan tener una planilla para guardar estos datos. Yo creé aquí una planilla en Excel, para mostrarles a ustedes. En esta planilla, ¿yo qué guardo? Guardo estas tres informaciones. Guardo mis usuarios en Facebook, mis usuarios de correo y mis usuarios de navegador Chrome. Como ustedes pueden ver aquí. Aquí están las tres informaciones. No se asusten. Señas significa clave. Es en portugués. Yo coloqué la clave para los tres. Los tres para el Facebook, para el correo y para el navegador, la misma. No se compliquen tanto. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esto el primer día. Sigan estos pasos como yo les estoy indicando. Pueden confiar. ¿Listo? Entonces, ustedes realizan eso el primer día. ¿Qué va a pasar después? Vamos a bajar en el documento. El día dos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? El día dos, nosotros vamos a hacer lo mismo que el día uno, pero con un nuevo usuario. Ustedes hacen el mismo procedimiento con un usuario nuevo. Después, ustedes inician la configuración del perfil del usuario de Facebook. Colocan fotos, datos personales, etc. Después, crean una página de fanpage. Y rellenan los datos básicos de la página de fanpage en Facebook. ¿Cómo crear una página de fanpage? Es muy simple. Aquí, en este usuario, yo ya creé. Sin embargo, si ustedes están desde un desktop, desde un PC, desde un computador. Ustedes van a la parte izquierda, donde aparecen páginas. Ahí ustedes dan clic y... Cuando ustedes dan clic, él les va a mostrar las páginas que ustedes ya tienen. Y... Para ustedes crear una nueva... Aquí yo tengo dos páginas. ¿Listo? Aquí ustedes pueden clicar, crear nueva página. Esto es portugués, pero se puede entender, crear nueva página. Ustedes clican aquí. Una vez que ustedes clican en esa opción, va a aparecer diferentes campos para ustedes rellenar. El primero es nombre de la página, descripción, categoría. Muy simple. Después que ustedes colocan eso, ustedes van a colocar foto de portada y foto de perfil. Pronto. La página está creada. No demoró ni un minuto. Para ustedes colocar fotos, yo voy a recomendar usar un banco de datos. Nunca usen las imágenes de Google, ya que pueden contener derechos de autor. Puede ser complicado para ustedes. Entonces, yo recomiendo... Hay bastantes. Sin embargo, uno que yo uso mucho es Pixabay. Pixabay.com Este es un sitio web que tiene millones de fotos, que ustedes pueden usar en sus proyectos, en sus redes sociales, en fin, lo que ustedes deciden. En estas fotos ustedes pueden buscar por cualquier palabra. Si ustedes venden... Si ustedes venden celulares, ustedes colocan celulares y va a aparecer una lista de imágenes de celulares. ¿Listo? Por eso les recomiendo mucho usar este sitio web, Pixabay. Perfecto. Vamos a continuar. Una vez que ustedes crean... Una vez que ustedes ya crearon la fanpage, nosotros vamos a colocar los datos básicos que ya les indiqué. El nombre de la fanpage, colocan la descripción, la categoría y foto. ¿Listo? El día 3. ¿Qué vamos a hacer el día 3? El día 3 vamos a hacer lo mismo que el día 1, pero con un usuario nuevo. ¿Listo? Hacer una publicación al azar en la fanpage del usuario 1. Añadir amigos al usuario 1 de Facebook. Hacer una publicación al azar en el usuario 1 de Facebook. Ver un video de Facebook Watch. ¿Cuál sería Facebook Watch? Vamos, voy a mostrarles. Si ustedes... Voy a volverme aquí a mi... A la página principal de Facebook. Si ustedes están en el celular, eso quedaría en la parte superior. Sin embargo, como estoy en el PC, ellos lo colocan en la parte izquierda. Aquí donde dice Watch. Ustedes clican ahí y ustedes asisten por algunos minutos, por algunos segundos inclusive. La idea es que ustedes vayan rodando, rodando los videos y que puedan verlo. Recuerden que entre más humanizado sea el uso, va a ser mucho mejor. Opa. Vamos a volver aquí. Parece que la mujer está brava. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a regresar. Eh... Listo. El día 3, nosotros iniciamos la configuración del usuario para el segundo perfil. En este caso sería el perfil de Facebook. Voy a... Perfil de Facebook. Voy a intentar completar aquí mejor para que se entiendan. Perfecto. El día 4. El día 4. Nosotros ya estamos en el día 4. El día 4, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que el día 1, pero con un usuario nuevo. Haz lo mismo el día 3 en el usuario 2. Hacer publicaciones en el día, en el usuario 1 y 2. Interactuar de videos en Facebook Watch. Clicar en el botón gustar en publicaciones. Listo. Crear una cuenta publicitar en el perfil 1. Día 5. Repite el proceso hasta que tenga 5 usuarios de navegador diferente. 5 cuentas de Gmail diferentes. 5 usuarios de Facebook diferentes. 5 cuentas de anuncios diferentes. En el día 5 ustedes ya tienen que tener estas cosas que yo acabo de mencionar. Listo. ¡Día 6! ¿Qué vamos a hacer el día 6? El día 6 nosotros vamos a clicar en me gusta, comentar, ver videos. En el caso de clicar en me gusta, pueden clicar en no me gusta también, si no están de acuerdo. La idea es que ustedes puedan interactuar. Aquí ustedes van a ver videos en Facebook Watch y allá en amigos. Realiza la configuración de la forma de pagamento de la cuenta número 1. No voy a entrar en detalle en esta parte, sin embargo, es bien simple, es bien intuitivo. Solo recomiendo que ustedes usen, que ustedes realicen esto en la cuenta de anuncios. Que ustedes registren la opción de pagamento, la forma de pagamento en la cuenta de anuncios. Listo. Rellenar los datos personales de la empresa en el gerenciador de negocios. Añadir la fanpage en la cuenta publicitaria. Yo recomiendo también que ustedes coloquen el mismo nombre de la fanpage para la cuenta de anuncios. No es un requisito, no es obligatorio, sin embargo es un plus. Eso va a ayudar bastante para que ustedes tengan, para que puedan evitar bloqueos. Listo. Ya que tanto la cuenta de anuncios, cuanto la fanpage tienen que, por lógica tienen que vender lo mismo. Si ustedes tienen una fanpage de animales, ustedes tienen que colocar un nombre en la cuenta de anuncios de animales también. Yo repito, no es requisito, sin embargo eso ayuda bastante. Listo. Ustedes realizan la configuración forma de pagamento, rellenan los datos de la empresa en el gerenciador, añaden la fanpage a la cuenta publicitaria y a partir de ahora se hace lo mismo con una cuenta por día. Listo. El día 7, crea tu cuenta de empresa con el nombre de la fanpage, crea pixel de la cuenta 1, añade el dominio y hacen verificación de la cuenta número 1, añade el dominio en la página de ventas. Crear los eventos agregados, clicar en me gusta, no me gusta, comenta, ver videos, añadir amigos y hacerlo en los 5 perfiles. Listo. Existen algunos términos aquí. Yo imagino que las personas que ya están viendo este video tienen una noción básica de lo que estoy hablando. Sin embargo, yo voy a crear algunos videos más adelante para explicar también algunos detalles. Listo. Aquí nosotros vamos a continuar con el día 8. El día 8 nosotros realizamos el primer impulsionamiento con una cuenta. Nosotros vamos a hacer esto para el día 8, día 9 y día 10. Cuando ustedes entran en la fanpage, ustedes van a encontrar un botón que se llama promover o impulsionar. Depende del idioma que ustedes tengan. Pero va a aparecer la opción de ustedes anunciar dentro de fanpage. Yo recomiendo que ustedes hagan eso con el mínimo valor, que sería un dólar. No coloque otra moneda porque sé que hay otras personas de otros países que están viendo el video. Y entonces yo decidí colocar esa moneda por padrón, que sería un dólar. Ustedes invierten por 3 días. Listo. Ustedes realizan eso. Yo no recomiendo que realicen eso posteriormente. Nosotros estamos haciendo un proceso de preparar la cuenta para anunciar. O sea, una especie de calentamiento. Listo. Ustedes realizan eso a lo largo de 3 días. Ustedes igualmente van a interactuar, van a comentar, van a clicar en me gusta, en no me gusta, van a compartir, van a añadir amigos. Día 10. 8, 9, 10. Bueno, van a hacer lo mismo. El día 11. El día 11, ¿qué vamos a hacer? Nosotros creamos. Vamos a crear la campaña de calentamiento en la cuenta del gerenciador de anuncios. El objetivo de campaña puede ser visualización de video o envolvimiento. ¿Por qué? Ustedes me preguntan. Primero porque son campañas baratas. El costo para crear estas campañas es bien bajo. Igualmente ustedes van a tener que invertir un dólar por día, que es lo mínimo y es lo que yo recomiendo. Si ustedes quieren invertir más, inviertan más. Pero no inviertan mucho dinero. Yo recomendaría un rango de 1 a 5 dólares por día. Sobre todo si ustedes están comenzando con esa cuenta nueva. Entonces, visualización de video, envolvimiento, reconocimiento de marca, alcance. A Facebook le gusta que las empresas realicen este tipo de campañas. ¿Por qué? Esto quiere decir que la empresa es una empresa que da la impresión de que está llevando la marca a serio. ¿Por qué? Si ustedes llegan creando una cuenta y comienzan a crear anuncios de conversión, de objetivo de conversión, va a ser un poco brusco. Y Facebook no. Ellos van a quedar atentos a este tipo de comportamientos. ¿Listo? A ellos no les gusta mucho que nosotros realicemos eso. Ellos prefieren que nosotros hagamos un calentamiento. No nos dicen exactamente eso. Sin embargo, son prácticas sanas que los anunciantes deben realizar para que ellos puedan tener una mayor confianza. ¿No? Listo. Después nosotros vamos a clicar en me gusta o no me gusta, comentan, ver el video, añaden amigos, interactúan con cinco perfiles. ¿Listo? Otra cosa que yo recomiendo. Si ustedes ya saben, ya tienen experiencia en anuncios y están creando una campaña nueva, mismo así ustedes tienen que comenzar a invertir progresivamente. ¿Listo? Ya que el mismo Facebook recomienda que nosotros debemos comenzar a invertir un poco más, cada vez más. O sea, progresivamente. Ustedes invierten cinco dólares. Ustedes van aumentando, pero no van a aumentar un valor exagerado. Van a aumentar un valor de un 20 a 30 por ciento del valor inicial. ¿Listo? Mismo si tú tienes un millón de dólares, mira Alejandro, voy a invertir esa cantidad. Yo recomiendo que ustedes comiencen con el valor que yo indico, un valor bien bajo y van aumentando a medida que pasa el tiempo. ¿Listo? Esta campaña, ustedes van a... Bien, la campaña de visualización de videoenvolvimiento. El creativo que ustedes utilizan para impulsionar va a ser el mismo que ustedes usaron para crear la publicación en la fanpage. Entonces, no van a tener que crear. Ustedes van a impulsionar a partir de una publicación existente, que sería esa que ustedes ya crearon en la fanpage. ¿Listo? Clica en me gusta. Bueno, ustedes van a interactuar. También es ideal crear esta campaña de calentamiento para las cinco cuentas al mismo tiempo. De modo que tengas cuentas calentadas listas para recibir anuncios de ventas cuando la cuenta principal se bloquee. ¿Qué pasa? Si ustedes me dicen a mí, Alejandro, no tengo tanto presupuesto para invertir. Entonces, yo recomendaría que ustedes realicen este proceso con tres cuentas. No recomiendo que hagan con menos. Y van a saber por qué más adelante. Yo recomiendo que entre más cuentas sea mejor. Sin embargo, si ustedes están comenzando y no tienen mucho presupuesto, comience con tres. El día 12, deje que esta campaña de calentamiento rode por siete días. Ustedes van a dejar eso rodar por siete días. Ustedes no van a perder el dinero de forma ninguna. ¿Por qué? Cuando ustedes crían campañas, sobre todo de visualización de video, ustedes están criando públicos. Ustedes están comprando datos, comprando información. Y esta información que ustedes compran es un activo de su empresa. Esto cuesta dinero. Primero, porque ustedes pagaron. Y segundo, porque la información es valiosa hoy en día. No es por nada que las empresas más importantes del mundo venden informaciones. En el caso de Facebook y en el caso de Google, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esta información es valiosa. Ustedes pueden, con esta información, ¿qué pueden hacer? Ustedes pueden crear públicos, pueden anunciar paraísos públicos. Ustedes pueden conocer el tipo de avatar. O, las personas que miran mis videos, el 90% son hombres de 25 a 35 años. Son de tal país. Tienen este tipo de profesión. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden recopilar datos que pueden servir para las campañas posteriormente. El día 12, ustedes dejan que ruede por 7 días y interactúan. El día 13, ustedes crean un nuevo gerenciador de negocio y nuevas contas de anuncio dentro del gerenciador de negocio. Iniciar un procedimiento en cada nueva cuenta. Una vez que pierdes una cuenta o un gerenciador de negocio, empiezas todo el proceso nuevo. Entonces, no sé dónde estará acá. Aquí estamos. Ustedes tienen 5 cuentas. ¿Qué pasa? Si Facebook bloquea una cuenta, ustedes quedan con 4. ¿Listo? Si ustedes pierden esta, ustedes van a empezar una nueva. Ustedes van a traer una nueva cuenta. Ustedes van a calentar una cuenta para que ustedes tengan siempre 5. La idea es que ustedes no dejen de anunciar. ¿Listo? Más adelante les voy a explicar por qué ustedes tienen que tener más de una cuenta preparada. El último día va a ser el día 14. En el día 14, nosotros vamos a crear una cuenta en Google Tech Manager. Para quien no sabe, Google Tech Manager es un recurso gratuito de Facebook que permite que nosotros podamos tener acceso a los códigos. Para que nosotros podamos colocar códigos, por ejemplo, en nuestro sitio web, en nuestras páginas de venta, en nuestras páginas de captura de leads, en nuestros blogs, etc. Esto que nos evita, nos evita que nosotros tengamos que pedir para un programador instalar los códigos. En el caso nuestro, que nosotros usamos mayormente, es el código de Facebook que se llama Pixel. El Pixel es un rastreador que tú colocas en tu página de ventas para rastrear las acciones que realizan las personas dentro de esta página de ventas. ¿Listo? Entonces, es bien simple. Yo les voy a comentar. Yo les soy sincero. Yo no tengo conocimiento demasiado avanzado en programación. Yo no sé prácticamente nada. Lo básico. Bien básico. Si yo puedo, ustedes van a conseguir. ¿Ah? Si yo puedo, ustedes van a conseguir certeza. Entonces, es bien simple. Yo voy a hacer un video más adelante también. Sin embargo, ustedes pueden encontrar en Google información referente a esta herramienta. Ustedes instalan el Pixel en cada gerenciador de negocio, de cada gerenciador de negocio, en las páginas de ventas y páginas de pagamento. Tampoco voy a entrar en detalle porque existen diferentes proveedores de páginas. Entonces, unos usan Wordpress, otros usan Red Station. En fin. Hero Spark. Son las que más uso aquí en Brasil. Existen en otros países. Yo sé que existen otras. Sin embargo, no voy a hacer un video porque es muy variable. Son muy diferentes las formas de instalar el Pixel. Y la página de pagamento. Página de pagamento. Normalmente, yo uso la página de Hotmart. Inclusive, Hotmart fue una plataforma que fue creada en Brasil. El creador es un brasilero. Y esta plataforma facilita mucho la venta de productos digitales. Más adelante voy a crear un video también sobre esta plataforma. Inclusive para diferentes países. ¿Listo? Porque yo desde el inicio les pido que ustedes creen 5 cuentas. 5 cuentas de Facebook, 5 cuentas de correo, 50 cuentas de usuarios de Google Chrome. Porque ustedes en ese Google Tech Manager que yo mostré para ustedes, ustedes van a colocar los 5 píxeles de estas cuentas. Y en el caso de que una caiga, como ya indiqué, ustedes tienen estos 4 que están recibiendo información. O sea, la información que ustedes compraron no se va a perder. Por esa razón es bueno que ustedes tengan más de una cuenta. Que ustedes tengan hasta 5. ¿Listo? Si ustedes tienen 10, no hay problema. Pero yo recomendaría que ustedes dejen 5. 5 ya estaría bien. Entonces, yo espero que les haya gustado. Es difícil, como yo repito nuevamente, que ustedes encuentren esto en internet. Que ustedes encuentren esto en algún curso. Si alguien les quiere vender este curso, ya saben que fui yo quien les mostré. ¿Listo? Al final, no se olviden de entrar al canal de Telegram para que ustedes puedan tener acceso a este material. Y también no se olviden que la clave va a ser bloqueo. Como está aquí en la pantalla, aquí abajo. Aquí. Todo en minúscula. Ustedes colocan bloqueo dentro de mi canal de Telegram. Y ustedes van a tener acceso a este material. ¿Listo? Es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pueden comentar. Pueden clicar en me gusta. En el caso que no les haya gustado también, no hay problema. Pueden compartir con sus amigos, familiares. Si ustedes tienen un equipo de marketing. Si ustedes tienen una agencia de publicidad. Si ustedes tienen clientes a los cuales ustedes manejan las cuentas de anuncios. Es bueno que ustedes compartan esta información. Yo no sé si yo quite esta aula de mi canal. Si yo la retire del aire. Entonces... Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Listo? Muchas gracias. Y nos vemos en unos próximos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!